La idea es recuperar, recopilar todas estas experiencias que se trabajan desde las comunidades, como experiencias efectivamente valiosas de lo que es vivo, de lo que le da vida a las comunidades, donde quiera que estas estén. Entonces ha sido muy chévere un recorrido donde nos vamos conociendo y reconociendo uno a los otros, como estamos ahora en este instante. Ahorita estamos terminando, en mayo terminamos un programa de educación ambiental en las escuelas de Amaguaña. Les enseñamos a cuidar el agua, la naturaleza, les enseñamos la sabiduría ancestral. Y justo decías tú, la tradición, ¿por qué se come máchica? ¿Por qué se tienen que comer habas, tortadas? Eso les enseñamos. Y qué es lo que nuestros antepasados comían y tomaban y ahora viven bien. Entonces es lo que enseñamos y estamos terminando. Eso es lo que hacemos definitivamente como Fundación Jazz. Es una fundación sin fines de lucro que trabaja en lo ambiental, cultural, en donde nos llame. O sea, nosotros no estamos limitados a la ecología. Porque si nos ponemos a ver el arte, la música, todo es ecología. Porque nosotros estamos involucrados como seres humanos aquí. Y el ser humano es vida. Siempre estamos tratando de cultivar el arte, de cultivar lo ancestral de aquí de Amaguaña. Pues como dicen aquí, hay la diablada, el bailado también de ruco. No sé si ustedes han oído el ruco. Entonces estamos tratando de rescatar lo que se quiere perder. Yo tenía un poco de historia de la parroquia, que ya necesitaba. O sea, lo poco que tenía le facilité. Quizás le haya servido y es una copa más, ¿no? Dándoles la bienvenida a ustedes acá a nuestra parroquia. Se sientan en su casa. Más que un artista plástico, siempre mi afán es ser un gestor cultural. Llevar la idea de la cultura, mi cultura en general, de mi país, a otros países. Y conocer en otros países de otros para acá. Ser, como hablábamos, otro noche un colectivo de cultura. Que no se quede aquí. Porque ¿de qué sirve que la cultura se mantenga en solo lado? Y no sería viva entonces. Tendríamos que dejarla que fluya así por todo lado. Es muy satisfactorio y que se va abriendo. O sea, yo encuentro que sigo descubriendo personas, sigo descubriendo temas. Sigo viendo ganas, sobre todo, de hacer las cosas. Y eso es lo que me trae más veces a Amaguaya y me seguirá trayendo, me parece. Yo no trabajar en la cultura. A mí me encanta. Es como mi compañero dice. O sea, no es que uno va a lucrarme. Pero uno vive. Cuando hace cultura, vive. Y yo he intentado dejar, pero no puedo. Es que es tan difícil. Es difícil dejar. Ver cómo pasan las cosas. Y no. Entonces estamos aquí para portar de la manera que se pueda.